¿Qué es la inflación y desabastecimiento? Sin duda, hablar en estos momentos de inflación, de inseguridad, de desabastecimiento, arropa unas grandes preocupaciones a nivel nacional. Desabastecimiento e inflación van unidas de la mano porque te dan una medida de cuán caras están los alimentos, cuán caras están los bienes y servicios y con qué velocidad aumentan los precios en Venezuela. Estamos hablando de que en el año 2013 cerramos con una inflación superior al 55-56 por ciento con unos niveles de desabastecimiento por encima del 70 por ciento. Lo que te quiero decir sinceramente con esto es que la gente está comprando lo que puede encontrar, no lo que quiere. Porque el desabastecimiento estamos hablando de variedades de marcas, de productos y un índice de por encima del 70 por ciento te dice que el desabastecimiento es preocupante. Por otro lado tenemos el índice de inseguridad. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud ya pueden hablar incluso de una epidemia de homicidios cuando ésta supera la tasa del 10 por ciento. Estamos hablando que en Venezuela según algunos observadores de estos de estos índices nos indican que está por el 79 por ciento. Entonces este es alarmante las tasas de homicidios en cuanto a la inseguridad que tenemos en Venezuela y tenemos también algunos reportes de algunos observatorios sobre todo que trabajan en esta en esta materia en el área jurídico penal que nos indican que inclusive puede estar por encima de ese de ese índice que están reflejando públicamente. De todas maneras hablar de estos tres índices nos indica no que se que el país no pueda o no tenga una salida. Si la tiene. Lo que se necesita es del concurso de los actores políticos que hacen vida nacional. Con esto quiero decir que no solamente es responsabilidad del gobierno sino que es responsabilidad también de los otros grupos que hacen vida en la nación para realizar verdaderamente una conversación que llegue a puntos alcanzables a corto mediano y largo plazo. De que se va a negociar allí simplemente se tiene que decir cuáles son las políticas públicas que se van a poner en práctica en materia de salud en materia de seguridad en materia alimenticia no solamente decretando una ley no solamente decretando una un reglamento o un o una o una normativa estos índices van a bajar estos índices bajan con el concurso de toda la sociedad de la economía. Estos índices bajan eliminando precisamente los controles que atan la actividad económica financiera del país. Por ejemplo, podemos referirnos a la obtención de divisas necesarias para las importaciones. ¿Por qué se ponen tantas cortapisas para un recurso que es tan necesario para la importación? ¿Por qué no se va a una política de promoción de exportaciones que muy bien podría ahorita calar en estos momentos? Así reactivando los sectores de la producción nacional podemos nosotros entonces aumentar la oferta exportable de Venezuela y así generar ingresos necesarios para la reactivación económica. Muchas veces se dice que nosotros dependemos total y única y exclusivamente del petróleo. Sí es cierto, pero tampoco se hace lo necesario para diversificar la oferta exportable venezolana y lo que hace es entonces que se abaraten los costos para importar y para exportar se incrementen. ¿Qué es lo que la lógica te recomienda y el pensamiento racional económico? Bueno, importa entonces mejor que producir y exportar en el país porque las condiciones están asidadas. Eso por el lado de los presos. Por el lado de la seguridad, indiscutiblemente que todos los sectores de la sociedad tienen una responsabilidad en esto. No solamente los cuerpos de seguridad del Estado, sino los ejecutores de la política y también la ciudadanía. En este sentido, yo creo que lo que hay es que llamar a un concurso donde todos podamos participar, donde las universidades sean llamadas también a tomar parte en la conversación que es muy importante porque también la academia puede aportar teoría y puede aportar tener pautas para seguir un camino que nos conduzca a todos, digamos, a un destino mucho mejor, con un reflejo de calidad de vida muchísimo mayor del que tenemos actualmente y que más bien las personas que se hayan ido del país quieran regresar y no los pocos que quedemos aquí nos queramos ir del país. La recomendación para todo aquel que vea esto es que la universidad está abierta, sus puertas están abiertas al diálogo, a la conversación, a la mediación, a la transparencia y al aporte que puedan dar sus profesores y todos los que hacemos vida dentro de esta institución para aportar soluciones reales y concretas a los problemas que está atravesando el país. Gracias. 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 Gracias.